Un 25% del territorio costarricense está protegido bajo alguna categoría de conservación. Para entender lo que sucede con nuestras áreas protegidas, en este especial de Era Verde conoceremos la situación del Parque Nacional Corcovado, la zona más intensa del planeta Tierra, biológicamente hablando. Era Verde, lunes a las 8 de la noche, con repetición domingos a las 6 y 30. Por Canal UCR, Televisión con Sentido.